Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este me gustaría recomendar una serie y es que esto no lo suelo hacer muchas veces, suelo hablar de libros, pero de series nunca y hay una que a mí me encanta, es mi favorita, una serie que siempre me hace reír y es esta, Californication, es una auténtica maravilla de serie David Duchovny de protagonista, este es el que salía en Expediente X, que hacía de Mulder una serie magnífica, muy muy divertida, con un humor bastante sin censura, digámoslo así ¿Por qué me encanta esta serie? Bueno, primero, tiene ya unos añitos pero ha estado durante, pues igual 10 años, estando fuera totalmente de cualquier plataforma no se podía ver esta serie en ningún lado, tenías que descargarte la de internet era imposible verla, ¿por qué? En esta serie se nos cuenta en general, luego explico concretamente la trama, ¿no? Pero en general nos muestra la vida en Los Ángeles en el entorno de Hollywood, de gente, digamos, de cierto nivel económico una vida bastante loca, ¿no? Y os acordáis del Me Too, lo de los productores de Hollywood con las actrices que están empezando pues tú me haces un favor, yo te hago otro y asciendes, ganas fama y dinero, ¿no? Esto que pasaba allí en Hollywood, ¿no? Weinstein, por ejemplo, ¿no? Pues, eh... Últimamente nos han vendido eso como que era algo ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Nadie sabía lo de Weinstein! Bueno, pues aquí, en esta serie entre otras muchas cosas nos muestran ese tipo de situaciones como lo que eran como algo totalmente normal y aceptado algo cotidiano en la vida de un actor o de una actriz es una de las muchas cosas que se muestran, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que cuando llegó lo del Me Too obviamente se ve que a las feministas esta serie no les gustaba absolutamente nada y desapareció de todas las plataformas de Internet no se podía ver y de hecho en DVD o en Blu-ray en español tampoco se puede comprar algo curioso, ¿no? Yo, sinceramente si una serie es censurada es que es interesante por eso también recomiendo verla, ¿no? ¿Cuál es la trama principal de esta serie? El protagonista David Duchovny es un escritor que es de Nueva York pero vive en Los Ángeles tiene una relación de amor-odio con Los Ángeles él siempre tiene la idea ¿no? de volver a Nueva York que es donde la ciudad que más ama pero a la vez Los Ángeles le encanta y le encanta la vida en Los Ángeles pero a la vez también lo odia, ¿no? ¿Por qué está en Los Ángeles? pues él quiere recuperar a su exnovia con la que tiene una hija adolescente y él quiere recuperarla quiere volver a ser a que sea su novia pero hay dos problemas grandes para que él consiga esto primero su novia se va a casar con un millonario aquí primer problema grande y el segundo problema que se ve a lo largo de toda la serie es que el protagonista David Covney es un tío muy muy mujeriego o sea tiene mucha facilidad y claro pues eso genera ciertos problemas para que vuelva a reconquistar a su novia y madre de su hija es una serie súper divertida un humor bastante bestia bastante burro que hoy en día no es muy común yo creo que ninguna serie actual se atreve a hacer el humor que hacía esta serie en ese en ese aspecto pues obviamente es una pena ¿no? que las producciones actuales no se atrevan no tengan no tengan el atrevimiento que tenían con esta serie ¿no? ¿qué más? pues pasa un poco como en Dos Hombres y Medio en Dos Hombres y Medio Charlie Sin no necesita actuar está haciendo de él mismo eso es parte de que fuera una serie tan exitosa en esta pasa absolutamente lo mismo tenemos a David Duchovny que prácticamente no necesita actuar es que está haciendo de él mismo ¿no? es una serie magnífica recomiendo verla está en ahora mismo está en Sky Showtime ¿no? tras una década sin poder verla ahora sí que la podemos ver está en todas las temporadas siete temporadas la séptima ni siquiera llegó a estrenarse en España imaginaros se podía descargar en internet con el doblaje en español pero jamás fue emitida en España se emitió no sé si hasta la hasta la sexta temporada y a altas horas de la madrugada en la cuatro si no me equivoco se puede ver en Sky Showtime y yo por lo menos vez el primer capítulo y al minuto perdón a los veinte segundos de de ver ese primer capítulo a los veinte segundos ya vais a ver el rollo que lleva esta serie yo creo que al que la vea no no se va a quedar decepcionado la recomiendo o sea si hay una serie y si no sabéis que ver esto por lo menos nos va a sacar una sonrisa es muy muy divertida y estoy seguro de que os va a gustar sin ninguna duda sin ninguna duda yo la he visto varias veces y suelo suelo verla cada cierto tiempo porque es que me encanta es que es imposible no reírse viendo esto ojalá ojalá se recupere este humor y esta libertad porque al final lo que se ve en esta serie es libertad de los productores de los guionistas de hacer lo que les dé absolutamente la gana es que esto hoy en día sería imposible de hacer la de críticas que habría sería pero críticas desde todos los sectores que os podáis imaginar criticarían esta serie no deja a nadie indiferente en fin una serie de 10 de 10 que tiene unos años es cierto pero que no creo que haya envejecido nada mal en fin si queréis reíros si queréis pasaroslo bien esto es como no voy a decir es como dos hombres y medio pero para más adultos muy bestia muy bestia o sea el que la vea le va a gustar no me extiendo más un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo un saludo